Queridos hermanos, tenemos que comenzar este video pidiendo disculpas públicas a los fans de One Piece Por todas las bromas descontextualizadas que hemos hecho Porque no es nuestra culpa que el Gear 5 no haya roto nada Pero sabes que si rompió el live action de One Piece Y ese si se vino, Dios mío, Dios mío Te he fallado One Piece, perdóname por todo El live action de One Piece, madre mía, madre mía No, 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 ya en serio, a los fans de One Piece Relájense un poquito, tómate una cerveza, disfruta un asado, fúmate un poco Que aquí todos andamos en la misma joda Y vamos a hacer la revisión del live action de One Piece Porque tiene ciertas escenas memorables, destacables del mundo de la medicina Así que, sin más dilación, comenzamos Y empezamos fuertecito con la escena de Zoro Donde aparece haciendo un Fatality Si no has visto la reacción médica de Mortal Kombat Te recomiendo ir a verla Y recordándote que está próxima a salir, pues, la del Mortal Kombat 11 Que todo el mundo la ha pedido Pero, aquí somos muy honestos Y si en un escenario falta sangre Decimos Falta sangre Me gustó mucho la escena Porque sí hay sangre De hecho, sí se ve De una manera muy fugaz, pero sí se ve Cuando termina el corte Podemos ver Cómo hay como que algo cae A presión Que pueden ser órganos Puede ser la sangre Pero sí hay sangre Esta escena me gustó mucho Es facto, es facto Como médico La verdad es que ya me preguntaba Cómo iban a ser con la sangre Siendo Netflix La iban a censurar Iban a ser como que no Pero estoy satisfecho Estoy satisfecho O sea, no es una serie gore Pero tiene lo suyo, ¿no? Excelente, excelente Me gustó mucho Vemos que siempre que hay un corte A este nivel De este tipo En cualquier videojuego O serie Lo primero que tiene que haber Es una evisceración ¿No? Tienen que salir las tripitas Tiene que salir mucha sangre Y tripas Y pasamos a la escena Donde está Shanks Haciéndole una sutura A Luffy Y tengo que decir Que esa sutura Se ve como el orto Todo día afuera de jodas Se supone que son piratas No son médicos Tampoco tienen recursos Así que se la tienen que arreglar Como sea Pero cabe destacar Esta escena Porque siempre es bueno Informarse Y la sutura en cara Tiene que ser Una sutura muy finita Muy finita Un hilo 6-0 6-0 queda piola para cara Hermoso Y pasamos a la escena Donde Zoro está peleando Con Mihawk Y tenemos que pelea Con su cuchillo Para cortar la carne Esta kokatana Que usa para sus enemigos Más débiles Y tenemos que hay una herida Cortopunzante Y aquí viene la pregunta ¿Qué tan grave Pudo haber sido esa herida? La verdad es que Es un cuchillito Muy pequeño El cuerpo tiene varias capas Tiene la piel Tiene el tejido subcutáneo Tiene el músculo Y la verdad es que La escena si es facto No es una herida Que te vaya a matar Pero pues es lo que hace Un cuchillito de ese tamaño Y luego tenemos la escena En la que le realice el golpe Con la espada Yoru Ahora En esta escena Si tengo que discrepar Porque en live action Se ve una herida Muy superficial A ver Cualquier herida puede ser grave Si tiene un sangrado activo No importa que el tamaño De la herida Sea minúscula Si tiene un sangrado activo Que no se para La persona si puede comprometer Su vida Recordemos que un adulto Tiene de 4.5 a 6 litros De sangre Y basta con que una persona Pierda 2 litros de sangre Para ya tener signos de shock Los signos de hipovolemia Pero discrepo con esta escena Porque en el anime Se ven más cortes En el anime Se ve que le hizo 2 cortes Y el corte es Mucho más grande Mucho más profuso Se ve mucho más sangrado En el anime Así que esta escena Más de facto O no facto Pues Le falta sangre Y pasamos a la escena En la que están ayudando a Zoro Vemos que la mala ropa No está muy manchada Tenía que estar Pero empapada En el anime Cuando llega a Arlong Park Arlong toma a Zoro Y lo alza Y ahí puede ver La magnitud De la herida que tiene La herida que tiene en el anime Esa herida Si es Pero Dios mío Señora herida Con eso si te puedes desangrar Muy fácil Pero la que se ve en el live action Es como que No me convence No me convence Y aquí vamos a la siguiente escena En la que viene Seth A ayudar a Zoro Y esta escena Si me gustó Muchísimo Me gustó Me encantó El chiste del alcohol Fue buenísimo Me encantó Y luego vemos que se pone a cortar un pescado Y aquí entre nos Yo les tengo que confesar Que soy fan de los videos De cocina Especialmente los que están cortando Y haciendo carnes Pescados De hecho hay un canal Que yo veo mucho Que se llama Travel Tears Donde están preparando estas cosas Y es hipnotizante No sé No me juzguen A mí me gusta Y también me gusta cocinar Ojo Ojo Una carnita asada Uff Vemos en la siguiente escena Que lo están suturando Como debe ser Incluso están usando Una aguja recta Las agujas rectas Se usaban antes Para coser con las manos Era mucho más fácil Y está haciendo Una sutura De tipo simple Continua Así es Las suturas tienen Nombre y apellido Y hay muchas técnicas Es muy interesante De hecho yo hice un taller De sutura en stream Donde puedes checar Los videos en mi canal Y te enseño muchas técnicas Y es muy interesante Es muy bonito Bello Hermoso Y hay un detalle Muy curioso Porque es una sutura Que tiene dos hilos Y la verdad Me llama mucho la atención Porque es un dato Muy curioso Esas suturas Si existen Pese a que ya no se usan Actualmente Bueno Se usan en cavidad abdominal O para reparar ligamentos Vemos que termina la sutura Haciendo un buen nudo Incluso lo rambersea Y después vemos Que le pone piel de pescado Y aquí viene la interrogante La verdad me gustó mucho Me gustó mucho la escena Usar la piel de pescado Como apósito Es facto De hecho se hace En países como en Brasil Se usa la piel Por ejemplo De tilapia Que es barata Y fácil de criar Se procesa la piel Se esteriliza Obviamente Que no tenga bacterias Porque como es pescado La piel cruda Por ahí puede haber Una bacteria Un parásito De hecho ahorita Está de moda En Estados Unidos En Miami En las playas Los mares Y los peces Pues pueden tener Esta bacteria Llamada Vibro Volníficos Que es una bacteria Come carne Pero eso es para otro video Pero como estábamos diciendo Procesan la piel Y la utilizan Como si fuera Un apósito Obviamente Esto es en heridas Que ameritan Un ambiente húmedo Pese a que Este tipo de herida No es el indicado Para usar la piel De pescado Pues aún así Es válido Así que esta escena Es facto Si se usa La piel de pescado Especialmente De tilapia Procesada Como apósito Y especialmente En quemaduras Que es un tipo De herida En la que tienes Que tener Un ambiente húmedo Y después tenemos La historia de Sanji Que en mi opinión Fue la mejor elaborada En el live action Me gustó muchísimo Los detalles Que tuvieron aquí Como hay un cambio Del antes Y el después Se ve como está La piel roja La piel quemada Después de todo ese tiempo Pues varados En la isla Se ven quemaduras Incluso en la cara Se puede ver Como todavía Hay pedazos De piel muerta Los detalles En esta escena Me gustaron muchísimo Y aquí viene Un detalle curioso De como Sef se come Su propia pierna No sé si soy yo O al resto Les parece bien Pero creo que eso Ya entra En un trastorno Psiquiátrico Comerte tu propia pierna Discutible Discutible Y la verdad Es que este live action Me ha dejado Boquiabierto Pero bueno Que esperaban Si todos los live action Que hemos visto Han sido atrocidades Horribles Por dios Ya vemos como Netflix pudo encontrar La fórmula Para hacer un buen Live action Y es simple Y llanamente Regirte A los personajes Yo en lo personal Estoy muy satisfecho Con la serie Me gustó muchísimo Obviamente Las escenas de pelea Si llegan a ser Un poquito Exageradas No muy realistas Pero no por eso Es malo Creo que En los personajes Dieron en el El clavo Me gustó mucho La personificación De los personajes Creo que fue muy acertado En los actores Yo lo que me pregunto Es como van a hacer A Chopper Van a hacerlo Con Seji O van a comer A un enanito Y vestirlo de furro Pero en One Piece Hay bastantes doctores Así que se van a venir Buenas escenas Yo confío Y esas las vamos A seguir reaccionando Esperamos que esto Sea una transición Para que aprendan A hacer buenos Live action Ya vieron que Esto fue un éxito Esto rompió El internet No como el year 5 ¿Por qué Dragon Ball No pudo hacer lo mismo? ¿Por qué Dragon Ball? ¿Por qué no pudiste Hacer lo mismo? Y tú caballeros Del Zodíaco ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Sin mencionar El de Death Note Y olvidémonos De cosas que nunca pasaron Como el live action De Fullmetal Alchemist Eso nunca pasó Eso nunca pasó Así que mis Aramambiche Suscríbete a mi canal Y comparte este video Y conmigo nos vemos En el próximo video Adiós